Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal estáis, atención en el mega vídeo de hoy Porque hoy venimos con un vídeo Con una, una, es que esto es lo que intentas decir Cuando dices una serie y un vídeo Lo juntas y te salen palabras raras Hoy chicos venimos con un vídeo De una serie que cuando subí El primer vídeo os gustó un montón chicos Y es el hecho de las batallas De Kilariadores, lo subí en plan mira Si gusta bien y si no gusta pues al menos Lo tengo subido porque me apetecía subirlo Y realmente os gustó y me dijisteis, oye Rafeti Sigue subiéndolo que es muy divertido, así que Vamos a hacer una serie matando A todos los gladiadores de la arena De Assassin's Creed Origins El objetivo de hoy chicos es El martillo, te voy a decir yo que voy a hacer con ese martillo Así que por supuesto chicos, poneros bien Cómodos, dejar un mega like en este vídeo si os gusta Y ahora sí que sí, comencemos, let's go Y aquí lo tenemos chicos, el martillo Él es el martillo Y tú eres el clavo, esquiva La trayectoria letal de su garrote E imparte algo de justicia de Shigua Que no te hablaste, nivel 34 En una plástica me voy a cagar Jefe del martillo, un guerrero brutal Que lleva un martillo a dos manos Con la capacidad de conmoción De un bloque de piedra Espada normal y escudo Iniciamos combate, por supuesto chavales Por supuesto Y ahora para permitir que nos digan esto Vamos a hacer una cosa He visto comentarios en plan de que no queréis que haya piedra Es decir, que remata a todos Es decir, coger y reventarlos a todos Pues bien chicos, a este hombre con el martillo Le vamos a dar de su propia medicina No me dejan jugar con un martillo Entonces le vamos a dar con la espada Pero luego le mataremos con el martillo Más o menos, ¿no? Respira Bayek Let's go Me encantan estas cinemáticas Es decir, tú sales Tú decides cuándo salir Vamos a ir con el escudo Joder, es que es súper épico tío De verdad, me encanta, me encanta Me encanta Es que este juego me encanta Le he llevado ya casi 80 horas tío Sin mentir, ¿eh? Casi 80 horas Y lo tengo casi a 100% todo Mira, 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 mira Vamos a hacer lo épico así Atando ¿Qué es la lanza? ¡Vamos ahí tío! ¡Se la lanza! Pero, pero, pero Es que es súper épico tío Dios Dios Madre, que mete un martillazo Y un adversario formidable Es el ordo ¡Huye! No Nada más Madre, tú Madre ¡Hala! Ostras Tú ves uno de estos Y mira De hechas a correr Me cago en la leche Martillo furioso ¿Estás furioso? Sí Pues mira Vamos a empezar Fuerte ahí Vale Oye, en un principio Vamos a hacer solamente uno Pero si veo que Le reventamos fácil Entonces nos vamos con otro ¡Guau! La que te ha llevado, ¿eh? ¡Te ha gustado! Joder, el martillo furioso Está furioso, sí Como bien dice, ¿eh? Pero Nosotros podemos con él ¡Guau! ¡Eh! ¡Uy! ¡Cuidado! Vale, ahí ¡Guau, guau! Eso es Muy lento, tío Con el martillo Eso sí, como te engancha una Yo creo que te revienta Vale, vale Vamos muy bien, ¿eh? De momento lo estamos haciendo súper bien Le hemos quitado Te pones ahí como que Estás reposando el martillo Pero mira La que te ha llevado a puesta No es ni medio normal, ¿eh? Vale, esa es Madre cú Me tía Ahí Vamos Retrocede Retrocede Tío, qué mal lo he hecho ahí, tío ¿Por qué no retrocedía? Vale, eso es Guau, qué mal lo he hecho, tío No me gusta nada Esa cagada que he cometido ahí Eso es Tío, pero Es que Oye, oye, oye Sí que es verdad que han chetado a los enemigos Pero, oye Lo estamos haciendo súper mal ahora, ¿eh? Vale, eso es Retrocede Retrocede No hay prisa Ahora Vamos Ahí Uf, tío No me ha molado nada como lo he hecho ahí, ¿eh? No me ha molado esa parte nada Guau Ahora Reviéntalo Vamos a ir a por dos, ¿eh? Sin piedad Esa es Vamos ahí, tío Es que se ha quedado súper corto Ha sido Guau Una pedra en la cabeza Te arrepienta Esa es Madre mía, tío Eso es, tío Me he motivado, me he motivado Pero lo he hecho súper mal en la parte del final, ¿eh? Me tengo que Para la próxima batalla me ha concentrado más Porque lo he hecho muy mal esa parte No me ha gustado Vale Nos dan un arco de guerrero, chicos Y vamos a ir ahora Eh... Vale Ninguno de tus amigos Sí, ahí Mierda, tío Tenemos la misma Ah... Pues ya tengo desbloqueado al jefe Aquí le tenemos El hachas Y vamos a ver Qué tal está la batalla Let's go Madre mía Ay, no he leído la descripción Ponía un psicópata Y no sé qué Pero bueno Pinta bien, ¿eh? Pinta bien Pasa una batalla interesante Pero he de decir que este arma La que... La espada en off, chicos Es un arma que no he manejado nunca en este juego Y es por primera vez En este torneo cuando lo estoy utilizando Y no se me da del todo bien Es decir Necesitaría práctica y todo Porque no se me da del todo bien Y la batalla contra los... Hasta desbloquear al jefe Me ha costado un poquillo bastante En plan Aclimatarme Es decir Porque yo estoy acostumbrado O a la espada O al hacha Y este tipo de espada justamente Me cuesta bastante No sé por qué Sí que es verdad Que cuando tienes el ataque especial Es brutal Dime que me lanzo otra vez la espada ¿Eh? Estamos en curva Estamos en curva Dios, le arranca la oreja Dios mío, tío Madre mía Maestro del hacha Dame a mí un hacha Y vas a ver lo que es, ¿verdad? Oye, tío Flipante esto, ¿eh? Yo creo que iba a luchar con la espada en off Y me da a mí que no Al final que no Bueno, me da a mí que no, no Estoy seguro ya que no Porque yo creo que estamos luchando Así que mejor Vale, eso es Vale, ya te tengo Ya Creo que te acabo Te acabo de pillar el timing, ¿eh? Eh Tío, retrocede 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 ¿Qué ha pasado? Tío, que viene todo motivado Que viene todo motivado Madre mía ¿Cómo me ha dejado? Ahí Vale Mierda Ya le tengo Le tengo ahora mismo Le acabo de cazar, chicos Ya le he cazado Vale, chicos Creo que ya le tengo Ya le tengo porque Antes cuando nos ha matado Me he dado cuenta de una cosa Y es que Iba muy Pero muy rápida por nosotros Todo el rato sin parar Entonces no había forma de pararle Y creo que lo que podemos hacer es O un ataque pesado Como el que estoy haciendo ahora Es decir Como el que estoy haciendo justamente ahora Y que venga Cuando venga corriendo Y le damos Pero es que no sé si le va a parar Madre mía Y esto, tío, en un momento A joder Y si no Lo que vamos a hacer es esquivarle Pero para esquivarle Tengo que ver Es que no se puede salir de ahí No se puede cuando te engancha Todavía no Yo creo que todavía no está En plan Como antes Que antes se ha puesto muy Muy cebada por nosotros Y creo que no está Ahora mismo en ese momento Pero cuando nos engancha Yo creo que es imposible salir de ahí Vale, eso es Vamos Vale, bien Lo importante Darle lo máximo de vida Quitarle Ahí está Vale Y ahora cuando empece A hacer el toly Como va a empezar Mira, lo voy a guardar en el ataque Vale, chicos Vamos a por otro más Viendo que es que Si no nos va a costar bastante Luego Vale Vamos Nos va a costar un poquillo Bastante En plan En el golpe final Que nos puede servir muchísimo Nos puede costar un poquillo Entonces prefiero guardarlo Vale, ahora sí va a empezar Sí, en efecto Ahora empieza Vale, ¿cómo podemos esquivarlo? Yo creo que va a ser esquivándolo No me la voy a jugar Madre mía, tío Y supuestamente era esquivar, eh Ahí No Tío, que no podemos salir de aquí, eh Que no podemos Escúchame Vale, ahí Es esquivar Es esquivar Pero vamos Es esquivar Es esquivar Pero aprovecha el momento A ver cuál es, claro Es que tú dices ¿Y cuál es? Vale, creo que le puedo matar ahora, eh O me mata a él Vale Muerto Vamos Ahí está ¿Veis? Chicos, hemos hecho bien en guardarlo Pero igualmente Uf Sin piedad Vamos Ahí está Vamos Ahí está, tío Uf Vale, chicos En los comentarios Decidme qué queréis para el próximo vídeo Sin piedad O sin O O dejándoles vivir Vamos Pero en un principio Mola más sin piedad, eh Oye, 650 No lo hemos cargado Oye, ni tan mal, eh Pero el hachas El hachas, madre mía El hachas Madre mía, de verdad Matarle Justamente en el final A el hachas Me ha costado bastante, eh Me ha costado bastante Porque cuando venía corriendo Era la única forma Esquivarle, vale, chicos Porque si cargaba El ataque Pum Creo que no le funcionaba bien Porque no le tiraba para atrás Entonces Lo que había que hacer Es esquivar Pero qué pasa Y cuando nos da Ya no podemos salir de ahí No podemos Yo le estaba intentando dar Y no podía quizás Ahora que lo pienso Con el escudo Pum Podría haber sido una forma Igualmente, chicos Lo importante Los dos jefes Están muertos Y vamos avanzando Porque en el próximo vídeo Mataremos seguramente A dos más Dicho todo esto, chicos Espero que os haya gustado Este mega vídeo De ser así No vais a dejar Vuestro mega like Y ya sabéis Si me veis desde el cual No estáis suscritos Por alguna razón Os invito plenamente A que os suscribáis Ahora sí, chicos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós